¡Vamos a continuar! ¡What the fuck?! ¡Estúpido de él! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡What the fuck?! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! el ampado a subirme verdad? no, ya no what the f... what the f... hey, me estoy jugando de la aula shit ya me confundí no, ya me confundí ui, quit the fuck out come, go, go, go da madre no puede ser no puede ser que yo sepa esto salía en el escenario B no en el pinche A ni he terminado puta madre híjole no puede ser ay wey ay wey, ahora que voy a hacer ok, a... quiero que hay que verlo ay wey ay no yo ay no ay no ay ay no puede ser uy, ya me vio chingues un mar, lo hago no se que ay, ¿por qué, cabrón? tengo que dar la vuelta está allá arriba no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Shit, shit, shit. Get the fuck out of here, man. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No sé cómo daño en lo libre. Ay, cabrón. ¿Pero qué es lo que falta aquí? ¿Hay otra llave que necesita? Que yo sepa, no. No, ya no necesito otra llave. Firescape. Ok, ya sé cuál es esta. O lo de corazón. Ok, ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué. No, ya sé qué. Pienso qué es. Ok, ya sé cuál es. Ya sé dónde está. Ok. Voy a dejar esta llave. Creo que ya la voy a parar aquí porque la verdad ya me estoy poniendo nervioso. No esperaba a ese güey. Para nada. Yo esperaba a ese puto. Yo no tengo nada. Nomás tengo dos granadas, dos flash grenades y nada de escopeta. Nomás tengo 15 vanitas. Y un cuchillo, eso no lo voy a hacer nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No, ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué. No, ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué. No, ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué. Creo que voy a ir ahí arriba. Voy allá arriba Esta me metí aquí Acá, acá Bueno, ahí no puedo Porque necesito una llave de corazón Oye, de verdad ¿No tengo una llave de corazón? No Este case ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ah, you're gonna be kidding me, you fuck. Ah. Tengo una idea, voy a preparar la... Obvio que sabemos que no me va a saludar ese güey. Me estoy dando cuenta que... Que cada vez que sale Ed, no sale. No, 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 no. Está mal. Voy a mover eso y chique su madre lo voy a salvar. Ok, ahora sí, abro. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, puta madre. Ah, bueno, rápido, rápido. Let's go, let's go, let's go, let's go. No, 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 no. Ven, pero como camina rápido ese wey, cabrón Oh, tengo una idea No, 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 no Ya, ya sé cómo perderlo Así que vamos a presumir a los monos No, 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 no Fuck Shit Me asusto Nada tengo uno Mejor lo voy a salvar Ya, aquí lo voy a parar What the fuck ¿Por qué no me dejas en paz, estúpido? Está mal Ah, imagínense que si hace la de Resident Evil 3 el remake, ese wey no me va a dejar en paz ¿Qué? Shit What the fuck? ¿Cole de asustar de su escabrón? ¿Cole de asustar de su escabrón? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Chap! A ver, escucha a ver. Bueno, vamos a salvarlo. Bueno, damas y caballeros, gracias por todo. Y la verdad, no esperé que saliera ese wey ahí mismo. No me lo esperaba. El original salía en el B. Y pues... Ay wey, va a estar un poco complicado. Bueno, échale ganas, comer frutas y verduras, y ahí nos vemos para la otra vez. Ok, bye.